Lorenzo Omar, uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país, vivió en el 607 de la calle Cuevillas por 21 años, en la Casa Rosada de don Eduardo Méndez Baur, que hoy se le conoce como el Museo de Arte y Diseño de Miramar. Y aquí estamos para conocer este bello espacio. ¡Qué chévere este espacio! Es como un outdoors. Sí, este es el escenario terraza de la exhibición Todos a Todos, curada por Melisa Ramos Borges y Andrea Bausá, que es parte de las exhibiciones inaugurales del Museo de Arte y Diseño de Miramar, mejor conocido como el Madme. El Madme. Y aquí estamos en el Madme con Marilu Purcell, quien es la curadora oficial. Yo soy vaquera. ¡Así te lo vaquera, pues yo soy de los pilates que ahora día, bájate! ¡Ah, bendito sea Dios mío! Y porque estoy en casa, estoy con Douglas Candelario de este Bayamón, porque me va a explicar un poquito sobre el deporte del golf y otras cositas. Douglas. Bueno, estamos aquí en este campo de golf, este es un campo metropolitano, el único campo público que tiene Puerto Rico. Y este campo, aquí se celebra la Copa WIPR, Somos sin Paredes, es una copa de golf, donde hemos mencionado jugadores profesionales y aficionados. Y realmente se ha convertido en el mejor torneo ahora mismo de Puerto Rico, después de Puerto Rico Open. El golf no es un deporte muy popular en Puerto Rico, sin embargo, el que asiste y el que lo practica es un aficionado al deporte muy expusivo. Claro, el golf es uno de los deportes, yo vi un rótulo en Nueva York el otro día que decía, golf, an easy game, hard to play. Very hard to play. Ellos le están pegando a la bola, de ahí parece que nos detuvimos porque tiene que ser cuidadoso, podemos darle un chispito más para arriba pero no para acertarse el humito. En cualquier sección que tú veas tiene un pop de color. Sí, y lo puedes visualizar como si fuera en tu casa y vas a la segura cuando compras entonces ese artículo. Que no necesariamente te puede comprar el mueble de un color. No, puedes comprar el mueble como por ejemplo un color base, chocolate, gris, color natural, más crema, más blanco y le das todos estos acentos como estamos viendo aquí, de esta amarilla que está espectacular. Es de los colores que más se venden en nuestras tiendas, con el contraste de lo natural, lo gris, lo dorado y todo lo que es metales. Y entonces veo que el metal no está restringido solamente a oro o plata, sino hay una combinación de colores metales. Exacto, está más el rose pink que es el que más tirando a rosado, está lo rústico con el metal, está lo que es espejo con metal, hay muchas mezclas de texturas y de materiales que pueden de acuerdo al tipo de combinación porque hay decoraciones más sofisticadas, hay unas que son más de playa, más resort y todo eso. A la persona que no sepa de decoración, ¿cómo la persona puede venir a un lugar como decora y decirle al profesional yo quiero este tipo de decoración en mi casa, ¿cuáles son los términos? Bueno, aquí por ejemplo hay personas... 801-005497, presente. ¡Ea, Ray, ese número es bien viejo! Es el de los 2000, bienvenida al mes donde amo. Gracias, pastora. A ver, bienvenida ustedes nuevamente a las cámaras de aquí estamos. Como no, Katherine Márquez, Casa Ruth. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, vinimos a traer unos trajecitos porque nos indicaron que ustedes estaban recibiendo trajes para niños de bajos recursos de la escuela Vila Mayo. Sí, de estudiantes que se gradúan de cuarto año es para el prom, tanto para chicas como para varones. Ah, pues hay que emplazar desde ahora a Luis Murphy. Eso es así. Y a todos los chicos de la producción a que traigan. Sí, nos pueden traer vestidos para ese prom y para los varones, para el prom en la Vila Mayo. Esta iniciativa surge porque hay una necesidad real, porque hay muchos estudiantes que son de bajos recursos en estas escuelas. ¿Cómo ustedes, el Mesón de Amor, identifican a estos estudiantes? Bueno. La calle Loíza se lleva revitalizando por los pasados cuatro a cinco años y la conocemos como una ruta gastronómica. Pero dentro de esa ruta tenemos un espacio bien peculiar que Viviana Ramírez de Arellano nos va a explicar este concepto de viceversa. ¿Qué es viceversa? Viceversa es un espacio donde proveemos un medio donde las personas pueden vender artículos que ya ellos no le tengan uso y los traen acá, nosotros los ponemos a la venta y servimos de vía para que otra persona pueda comprar ese artículo que le interese. Lo que ya a alguien no le puede interesar, pues para otro es un tesoro. En la tienda podemos ver desde carteras, zapatos, libros, muebles y no todo necesariamente vintage. No, no necesariamente. Y dentro de la crisis tuviste una oportunidad para hacer un nuevo concepto, básicamente reinventarte, ¿no? Sí, eso es así. Y el que va a comprar, pues tiene la oportunidad de comprar un artículo a un precio. Es razonable del valor. Exacto, del valor original de la pieza.